Oye, y por su parte, Luis Enrique Guzmán asegura que vivió una historia de terror, de mentiras, y aclara si de su parte habrá un acercamiento con el niño. Viví un año y medio de pesadilla bajo un engaño asqueroso. Y finalmente ahorita estoy libre de eso. Y bueno, no nada más yo, toda mi familia. Después de iniciar un juicio de la nulidad de paternidad en contra de su expareja Mayela Laguna, Luis Enrique Guzmán salió airoso de la sentencia definitiva fijada por un juez la tarde de este martes. Todo indica que al pequeño Apolo le tendrá que ser retirado el apellido Guzmán. Yo ya gané, he ganado, y se van a decir muchas cosas de las cuales a veces no muchas son verdad. Lo importante, lo importante, lo importante es que hoy por hoy venció la justicia y que la verdad... Siempre va a salir. Va a salir, siempre, ¿no? Por más... ¿Va a salir su nombre, Luis Enrique? Pues mira, como te digo, estoy en terapia y eso me está ayudando mucho porque mi vida ha cambiado radicalmente. Tengo que renovar mi vida, tengo que renacer de estas cenizas y echar para adelante. Hasta el día de hoy se acaba por fin la pesadilla y la sentencia es contundente. Fue Rebeca Ortiz, la abogada de Luis Enrique, quien aclaró los puntos importantes de la sentencia. Y el juez determinó que nosotros teníamos la razón con relación a la nulidad del reconocimiento de paternidad del señor con el niño. Entonces, en ese sentido, en este momento, se van a quitar los apellidos una vez que se quede la sentencia ya firme y definitiva. Una vez que quede firme la sentencia, se va a girar un oficio y se va a ordenar el tema del cambio. Pues vamos a esperar unos 15 días. Hábiles son términos judiciales. Entonces, en ese sentido, vamos a esperar. El hermano de Alejandra Guzmán confirmó que para él no ha terminado esta historia de terror. Que todavía no termina y que seguro nunca voy a olvidar. De que me voy a llevar secuelas, pues me voy a llevar, pero también uno tiene que lidiar con las dificultades que le pasan en la vida. Y reafirmó que por el momento no desea mantener contacto con el pequeño Apolo. No voy a evitar que tuve sentimientos por él, pero me da gusto que, pues que en el futuro tiene un panorama padre con su familia y con la nueva familia que tiene. Voy a ir a celebrar con mi hermana y voy a ir a ver mañana a mi papá y vamos a tratar de echarnos una carnita asada, yo qué sé, y compartir un poco y ver a mis hermanas, a mis hermanos y pues retomar donde más o menos se me perdió. Con permiso y gracias a todos. Con información de Omar Argueta, continúa en Sal, el sur. Ay, tampoco es como para celebrar. O sea, no es una fiesta. Él tampoco es un santo. O sea, no se trata de ahora pegarle horrible a Mayela. Ella ya lleva la penitencia, su propio castigo, sus propias consecuencias, pero él se portó muy mal. Ellos fueron pareja durante 12 años. Eso no hay que olvidarlo. Quien detona este asunto por un comentario de Mayela es Luis Enrique. Él da a conocer el comunicado. Él se hace la prueba. Ellos juntos eran fiesteros. Ellos juntos consumían cosas. Tomaban. Ahora tampoco él es el santo que tenga que celebrar esta victoria cuando hay un niño de por medio, Luis Enrique, que no es culpable. Ese es el punto más importante. Decir, no, pues me voy a ir a celebrar con mi hermana e ir a ver a mi papá. Estamos hablando de un niño que no tiene la culpa de las decisiones de los padres. Entonces, ahí podríamos ser cuidadosos. Y yo sé que a Mayela no le interesa mi consejo, pero sí sería cambiarle el nombre a su hijo para que no esté ni cercano a esto en un futuro. Porque lamentablemente hoy en Internet todo se queda. Entonces, es una de dos. O le dices toda la verdad en un momento en el que él lo puede entender y asesorada con especialistas, o cámbiale el nombre y aléjalo para siempre de toda esta situación para que salga lo menos afectado posible. Oye, es que dice Mayela que ella nunca mintió con dolo, pero finalmente las pruebas no pueden mentir. Un examen genético, científico, no puede mentir. Yo creo que sería una buena opción que hiciera una pausa larga. Pues dijo que ya no va a ser nada, ¿no? Porque estos 15 días en lo que se declara firme la sentencia es para ver si la contraparte apela. Por lo que entendí, ellos ya no van a apelar. Entonces, sí, habrá un proceso para ya quitarle el apellido. Pero lo mejor que puede hacer es seguir adelante. También, Luis Enrique, no se te olvide cómo la tratabas. No se te olviden muchas cosas. O sea, tampoco es una victoria porque no fuiste un angelito. Entonces, tampoco hagamos leña del árbol caído. ¡Gracias! ¡Gracias!